hola amigos como están hoy voy a hacer unas torrejitas tortillitas como ustedes le quieran decir de arroz como sobró arroz de ayer entonces me quedo este poquito que es lo que le voy a poner un cebollita larga blanca pica pero de la del lado verde citó un huevo y dos cucharaditas de harina de harina de todo uso voy a mezclar todo esto y para hacer las torrejitas de ahí le pueden poner le voy a poner un poquito de queso y jamón picado ya van a ver cómo quedan amigos miren amigos cómo quedó entonces ahorita ya tengo el sartén aquí calentando le voy a poner un poquito de aceite y la voy a poner aquí toda entera voy a hacer como una tortilla de huevo pero de arroz ya van a ver entonces y ahí ustedes a ver cómo queda está esta ricura entonces no boten el arroz lo pueden hacer como arroz chino o esta opción que les estoy dando no una tortilla o como ustedes desean también le pueden hacer este torrejitas cada un individual pero lo que voy a hacer ahorita es simplemente este voy a hacerla entera y aquí el aceite está calientito voy a proceder a poner nuestro arroz tortillitas si ven pero la voy a a poner toda entera a a a a a a a a a p a a a y para mirarla con la ayuda de un plato y ahí lo hacemos ya la voy a tratar de mirar vamos a ver si no se me mire miren esa preciosura ponen un plato y de ahí la volvemos a colocar bien boquita si ven si ven como está quedando esto y ahí dejamos que el otro lado se dore y ya va a estar nuestra tortilla de arroz miren amigos como quedó esta ricura si ven si ven escuchen ahorita vamos a ver como queda así que ya saben no boten el arroz pueden hacer esta opción una idea más rápida y sencilla amigos una tortilla de arroz espero que les guste y gracias por el apoyo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima